¿Por qué morir? La vida para mí en este estado, la vida así no es digna. ¿Entonces por qué va a querer morirse? No, yo ya la preguntaba por si tenía alguna posibilidad. ¿Cómo va a querer morir alguien con esos ojos? Pero mamá, ese tío se está haciendo hueso, la última vez. Una libertad que elimina la vida no es libertad. Y una vida que elimina la libertad tampoco es vida. ¡El tío morre a poder ser y no lo vuelves a ver! Déjame. Me gustaría ayudarte. La persona que de verdad me ame será precisamente la que me ayuda a morir. Te he llamado porque quiero hacerme socia en el DMD. ¡Gracias! ¡Gracias!